Para que el tiempo de espera en el abordaje de un vuelo para las familias que son acompañados por niños y niñas sea divertido y menos aburrido, hoy como parte de los programas de apoyo a la niñez, la primera dama de la nación Patricia Marroquín de Morales y Carlos Desmonje, director de Aeronáutica Civil, inauguraron una área de juegos infantiles en el Aeropuerto Internacional Aurora. Este tipo de áreas de juegos infantiles que no hay en muchos aeropuertos del mundo significa invertir en el futuro de Guatemala, dijo Monje. Porque esta aeronave que ustedes ven aquí es una aeronave de la Fuerza Aérea, una aeronave que estaba considerada chatarra, pero está muy bonita. Por parte de Morales expresó, esta área es una buena noticia, pues los niños tendrán un momento de entretenimiento previo a su vuelo. Y tratemos cada día de unirnos todos para trabajar por una Guatemala mejor, que poco a poco va avanzando. Esta área fue adecuada con un avión Cessna Turbo Centurión 210, rodeado de toboganes, y tendrá el objetivo de prever un ambiente de diversión para los niños y niñas que esperan un vuelo. El Parque de Juegos fue financiado por la Cooperación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, o Cessna. Esta es la segunda obra que la primera dama impulsa en el aeropuerto antes mencionado, ya que en mayo pasado también se estrenó un albergue para la recepción de niños y niñas migrantes. Gracias para desearte mi informo, Noe Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.